En imágenes, el guapo Kevin Vázquez, un afortunado que le dio la vuelta a la mano del destino y que en dos años, sin ninguna operación física, bariátrica, fue capaz de bajar más de 60 kilos. Pero algo pasó, Michael Roldán, que sube esta foto con un emocionante mensaje. Así es, hace una hora Kevin Vázquez, el recordado actor y cantante de Amango, sube esta imagen con la siguiente leyenda que se las quiero leer. A ver, a ver, Kevin. ¿Se han dado cuenta que generalmente admiramos los estándares de belleza impuestos por una sociedad vacía y sin amor? Sí, sin amor. Hace algunos días atrás volví a caer hasta lo más profundo. Volví a sentir vergüenza de mi cuerpo, feo, caído, poco deseable, desechable. Me defraudé al permitir que todas estas inseguridades que me atentaron desde pequeño volvieran con solo leer algunos comentarios desafortunados. Este soy yo, este es mi cuerpo afectado por una enfermedad llamada obesidad mórbida. Estas son las cicatrices del orgullo que llevo al estar hoy completamente sano. Soy un sobreviviente, pero al parecer, para la mayoría no basta ni es suficiente. Al parecer, les puedo dar asco a muchos. Al parecer, no es atractivo para nadie ver a otra persona que lleve colgando kilos de piel suelta en todo su cuerpo. Si piensas y reaccionas así, qué lástima por ti. Qué lástima ver que eres un ser tan limitado, tan vacío, tan básico. Quizás mucha gente que me escribe y me comenta cosas como guapo, mino, rico, ya no les parezca que están así. Pero con el pecho en alto, digo que volví a mis raíces. Amarme, aceptarme y aprender que nuestro cuerpo puede cambiar de múltiples formas. En cambio, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra esencia, son las que enamoran, son las que quedan. Tenía mucha vergüenza de lo que realmente implica quedar con estas secuelas y ver cómo afectaría mi vida afectiva y laboral. Hoy, ya no espero ni quiero la aprobación de nadie más que la mía. Hasta el lunes pensé en agendar una fecha para operar todo lo que están viendo. Ja, ja, pero ¿para qué? ¿Para tener más sexo? ¿Para tener más me gusta en Instagram? ¿Para que me miren más en la calle? ¿Para llenar mi ego? Prefiero quedarme con alguien que pase realmente por alto lo estético y pueda ver más allá tal y como yo lo hago. Es parte de la leyenda que Kevin sube a estas cosas que es un llamado a querernos increíble. Un llamado a querernos y un llamado de fortaleza, mi querida Ale Valle. Y para mucha gente que a lo mejor está mirando este programa, me tocó vivir de cerca con gente enferma, adicta a la comida durante muchos años. ¡Supéralo! Ha sido, caló tan fuerte en mi corazón conocer a ese grupo humano que no lo he podido superar después de siete años todavía. Porque las historias de vida, Ale, de personas que viven con la obesidad mórbida son tremendas y además hay una incapacidad de la salud pública de atender a esta situación del colgajo que es lo que queda después de tantos giros. De hecho hay una campaña que está buscando que a las mujeres les puedan recoger la guata de adelantar. Pero ¿saben qué? Quiero decirle a Kevin Vázquez que lo banco a morir. Kevin Vázquez te bancamos a morir. Mira, eres lindo, eres talentosísimo y tu talento tiene bien poco que ver con el envase que llevas. Tienes rasgos chilenos que me encantan y voy a seguir defendiéndolo para siempre. Me gusta, me gusta cómo se ve. Yo siento que no se ve. Y canta la sorpresa. Se ve la raja, perdón. Se ve la raja. Dime nomás, Cataguna. Pero es que de verdad, ¿cómo se ve? La raja. La raja. Perdona, mira los brazos tan tonificados. Tonificados. Está precioso. Oye, Kevin, estáis más buenos que el sol. ¿Qué onda? ¿Qué onda la gente? Oye, es sensible, inteligente. Perdón. Cáchate la leyenda. ¿Qué onda la gente? Es verdad, dígalo. ¿Qué onda la gente? Es verdad. Por Dios, que me... Oye, aparte que el cabro está como quiere. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el envase se borra. Siempre lo he dicho. El físico se te borra siempre. Seas guapo, seas feo. Hay gente fea que es maravillosa porque su esencia es maravillosa. Así es. Y eso se nota, ¿cachai? Y además, la raja. Transmite luces. El público quiere comentar y quiere que le presentemos luego a nuestra invitada estelar del día de hoy. Pero antes, Osvaldo Solorza, tenemos un mensaje en la titósfera. Nalda Salazar nos escribe. Roma Nalda Salazar dice, valioso que muestre que sí se puede. Todo esfuerzo vale la pena. Mucho éxito cuesta, pero debemos amarnos. Más allá que sí se puede o no se puede bajar de peso, la declaración de Kevin Vázquez a mí me emociona tremendamente porque todos hemos luchado con los que los demás. A todos nos hemos molestado por ser guatón, por mostrar algunas fotos que a la gente no le gusta porque en eso estamos, ¿no? Somos fotos y le tiene que agradar a la gente. Lo primero que tiene que agradarnos es a nosotros, que nosotros nos sintamos cómodos, como nos vemos, como nos sentimos, como hacemos las cosas. Kevin es un tipo talentoso que no necesita un cuerpo hermoso, bello. Él no trabaja con eso, trabaja con otro tipo de cosas. Tiene otro talento que no es su físico. Entonces, me emociona tremendamente, me hace sentir bacán, me hace sentir parte de esto, Kevin. Te banco, te estoy siguiendo en Instagram, por favor sígueme de vuelta. ¡Ajá!